Corea y Japón libran una batalla épica. Entre 2016 y 2018 cuatro marcas especializadas en productos de estilo de vida llegaron al país. Se trata de las surcoreanas Momuso, Yoyoso y Miniguz que siguen los pasos de la nipona Miniso, que llegó hace dos años y acumula 89 tiendas en 16 estados de la república. Para el cierre de 2019 Miniso espera tener 180 tiendas en todo el país, además de contar con un acuerdo con Fibra 1, empresa bursátil especializada en centros comerciales, para incluir 50 sucursales dentro de sus nuevos proyectos. Para los mexicanos es imposible negar la vinculación con ambas naciones, especialmente por animaciones como Dragon Ball, canciones el Gangnam Style, las bandas musicales juveniles conocidas como K-Pop, marcas como Sony, Samsung, Suzuki, Kia, Nissan y un largo etc. al que se suman los videojuegos. La lucha entre las tiendas asiáticas inició en 2018, pues aunque Miniso lleva casi dos años de ventaja, Momuso, que abrió su primera tienda en febrero de este año cerrará 2018 con 40 tiendas y Yoyoso, que llegó en octubre y ya tiene seis sucursales. La tercera coreana que quiere el mercado mexicano se llama Minigood. Recién estrenó sus primeras tres tiendas este mes, una en la capital, otra en Toluca, Estado de México, y la tercera en Puebla. La idea de traer a Momuso a México surge a partir de la visión de Ensueño y Grupo Modatelas a raíz de una gran oportunidad con un concepto innovador, que nace en Asia y con un éxito muy grande, aseguró Ramón Soler, director ejecutivo de Momuso México. En entrevista con el Sol de México, Soler aseguró que la estrategia de aperturas es tal vez la más agresiva en la historia mexicana del comercio al menudeo, ahorita hay una gran afinidad por la moda y la tendencia coreana, que tiene un estilo muy particular. Nosotros detectamos esa oportunidad particularmente en la parte de belleza coreana, que es un ritual, pero no solo eso. Este formato tiene categorías como electrónica, hogar, moda y cosas para niños. Abundó, Soler dijo que para 2019 quieren tener 100 tiendas abiertas con una inversión general de 20 millones de dólares en sus primeros dos años de operación. En la última semana de noviembre, la empresa tuvo seis aperturas en siete días. Punto. Entre las claves de las tiendas asiáticas que han invadido México están sus precios bajos en comparación con otras departamentales, situación que puede verse afectada por la volatilidad cambiaria. Trabajamos muchísimo con nuestras oficinas centrales y usamos diferentes estrategias financieras que permitan mantener la relación de la calidad y precio, aseguró Ramón Soler.